¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando qué sucedió con dos niños una fría noche de diciembre. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Toppsicopedia. Yo subo videos todas las semanas y sin más, hoy hablaremos de la misteriosa desaparición de Patek, Warren y David Spencer. Patek, Warren nació en 1985 en Solihull, West Midlands, en Inglaterra. Recibió el apodo de Paddy y era uno de los siete hermanos de una familia irlandesa. Fue descrito como un chico divertido, juguetón e inteligente. Le gustaba el fútbol y su comida favorita eran los fideos. Según su mamá, era un niño alegre que solía hacerle bromas por su acento irlandés cuando ella perdía los estribos. Estaba un poco en el lado salvaje. No tiene sentido decir que era un ángel, porque no lo era. Yo diría que era un juguetón descarado. Pero las madres de otros niños solían decir, Paddy es un muchachito estupendo. Incluso sus profesores decían que era un buen muchacho. Comentario de Vigrid Warren, madre de Patrick. David Spencer nació en 1983 en Solihull, West Midlands, en Inglaterra. Fue descrito como un chico adorable, encantador, inteligente, pero con un lado problemático. Pequeños delitos lo habían llevado dentro y fuera del tribunal de menores hasta que a los 12 años fue excluido de la educación general. Como forma de direccionar su energía, comenzó a practicar box y se convirtió en su deporte favorito. No le gustaba la disciplina. No le podías decir qué hacer. Era agresivo. Si alguien le causaba dolor, se tomaba la justicia en sus propias manos y usaba la fuerza para mantenerlos alejados de su espalda. Comentario de Christine O'Toole, madre de David. Los anteriores profesores de David lo describieron como un chico brillante, astuto, inteligente, que tenía mucha presencia. No era visto como un chico malo, sino como un niño que necesitaba canalizar su energía y disciplina. Ambos niños vivían en una zona trabajadora en Chinslet Wood, a las afueras de Birmingham, en la ciudad de Solihull. Algo importante en este caso es que los niños fueron descritos como streetwise. Esta palabra traducida sería como chicos acostumbrados a estar en las calles que saben defenderse y moverse en ellas. Como David no asistía a la escuela, era muy normal encontrarlo deambulando por las calles. Y junto con Patrick, solían salir a jugar a las extensas fincas vacías que había por la zona en esa época. Al momento de los hechos, Patrick tenía 11 años de edad y David 12. Con este pequeño resumen y contexto de la vida de los niños, pasemos a los misteriosos hechos de este caso. El 25 de diciembre de 1996, ambos chicos pasaron el día con sus familias, celebraron Navidad y recibieron regalos. Patrick recibió una bicicleta Apolo Roja como regalo. Al día siguiente, el 26 de diciembre de 1996, los niños salieron a jugar por el sector. Patrick, con su bicicleta nueva, fue muy entusiasmado. Por la tarde, los niños fueron vistos por un oficial de policía jugando con otro grupo de niños en Meriden Park. Pasaron todo el día jugando y el tiempo se les pasó por alto. Cerca de medianoche, David regresó a su casa en Circus Avenue y le pidió permiso a su mamá para pasar la noche en casa del hermano de Patrick llamado Darren, que quedaba a tan solo unos pasos a pie. Al mismo tiempo, Patrick les dijo a sus padres que iría a la casa de su hermano Darren. Los niños no fueron directamente a la casa de Darren y decidieron quedarse un poco más de tiempo afuera. La noche era muy fría, pero quizás el decorado navideño los inspiró y los mantuvo enérgicos. Bajaron por una colina, cruzaron una calle y llegaron a una gasolinera que quedaba a tan solo unos minutos de su casa. Allí compraron un paquete de galletas. El trabajador que los atendió los vio alejarse en un sentido que parecía que irían por un centro comercial. Eran las 2 y 45 de la noche y fue la última vez que los niños fueron vistos con vida. Al día siguiente, Darren, el hermano de Patrick, con quien se supone pasarían la noche, se enteró que los niños habían dicho que irían a su casa, pero no llegaron. Familiares y amigos buscaron a los niños por los lugares donde solían jugar y al no encontrarlos, ese mismo día los reportaron como desaparecidos. Al comienzo, la policía realizó una investigación normal. Interrogaron amigos, familiares, vecinos, registraron lugares donde solían jugar, algunos edificios, pero cuando tuvieron una descripción de los niños, el estilo de vida que llevaban y la palabra streetwise fue usada recurridamente, las autoridades creyeron que los niños se habían ido por cuenta propia y regresarían en cualquier momento. La policía publicó pequeños anuncios en periódicos pidiendo a los niños que regresaran a casa. En una rueda de prensa, dijeron que no creían que hubiera indicios de que los niños estaban en peligro o hayan sufrido algún daño. La policía les dijo a los medios que creían que los niños estaban jugando un gran juego o pasando el tiempo con algún amigo. Como se estaba en vacaciones escolares, creyeron que quizás volverían antes del comienzo de clases, pero no fue así. Los días pasaron. Ya a comienzos de 1997, las autoridades ofrecieron una recompensa de 500 libras por información sobre alguien que pudiera estar protegiéndolos o escondiéndolos. A finales de enero, la policía realizó una conferencia con medios de comunicación en donde las madres de los niños pidieron que regresaran a casa. Por otro lado, como casi todos conocen, por un tiempo hubo una gran campaña en Estados Unidos donde la fotografía de un niño desaparecido aparecía en un cartón de leche. Aunque esta campaña desapareció entre finales de la década de los 80 y principios de la década de los 90, nunca fue implementada en Inglaterra. A principios de 1997, una campaña de línea nacional de ayuda para personas desaparecidas estaba muy preocupada por el índice alto de niños que no regresaban a casa. Después de pensar en varias estrategias, decidieron implementar la misma de los cartones de leche de Estados Unidos en Inglaterra. En abril de ese año, Patrick y David se convirtieron en los primeros niños en aparecer en cartones de leche de 4 litros. Los medios de comunicación locales apodaron a los chicos como Los niños de los cartones de leche. Pero después de más de cuatro semanas apareciendo a un costado de los envases y una cobertura por varios periódicos, la policía no recibió información nueva y el caso no llegó a ser muy sonado en los medios. Una de las razones por las cuales este caso no se expandió es que días después de la desaparición de los niños, Nicola Dixon, de 17 años, fue violada y asesinada a tan solo unas millas de Chimsley Wood. Ella se dirigía a una fiesta de año nuevo que realizaría con sus amigas, pero no llegó. Nicola luchó con su atacante, logró huir unos cuantos metros, pero no logró escapar. Su atacante, después de abusar de ella, golpeó su cabeza contra el pavimento y la dio por muerta. Nicola aún respiraba, se arrastró lo que más pudo para pedir ayuda, hasta que su cuerpo ya no dio más. Por los siguientes meses, casi toda la atención de los medios se centró en este caso, siendo una chica de clase media asesinada en vísperas de Año Nuevo, dominó todos los medios regionales y nacionales y casi todos los recursos policiales. Las familias de Patrick y David tenían claro que la policía consideraba a sus hijos fugitivos y que no estaban en peligro, así que el caso de Nicola fue prioridad para la policía. Mientras la policía movilizaba expertos forenses que recorrieron la nevada escena del crimen hasta poder recuperar el ADN del atacante, tomaron más de 6.000 declaraciones, ofrecieron una recompensa de 20.000 libras esterlinas y recogieron el ADN de más de 3.000 individuos para el caso de Nicola. En el caso de Patrick y David, no había mucho que hacer más que esperar. Sin embargo, poco a poco fueron apareciendo indicios de que los niños no se habían ido por cuenta propia. Un dato muy peculiar que fue pasado por alto es que el 27 de diciembre, el día después de la desaparición de los niños, la bicicleta roja Apolo Láser que le habían dado de regalo a Patrick fue encontrada detrás de la gasolinera donde fueron vistos por última vez. El descubrimiento de una bicicleta nueva fue reportado a la policía, pero no le dieron mucha importancia y fue recién a mediados de enero de 1997 que notaron la conexión y efectivamente comprobaron que la bicicleta era la de Patrick. Por otro lado, amigos y familiares por un tiempo compartieron la idea de que quizás los niños se fueron por cuenta propia, pero los meses siguieron pasando y no había noticias de ellos y esto les pareció muy extraño, ya que aunque fueron descritos como niños que sabían moverse en las calles, seguían siendo niños que si se metían en problemas pedían ayuda a sus padres, así que se encontraban muy preocupados las familias de los niños. Si vas a huir, ¿por qué dejarías tu bicicleta en una gasolinera? Fue su regalo de Navidad, fue un regalo para él, probablemente fue su posesión más preciada, dejarlo dentro de las 24 horas de haberlo recibido. Si vas a huir, coges tu bicicleta, al menos para cubrir mucho más terreno. Comentario de Mark Cowan, un ex reportero de delitos que cubrió el caso durante 15 años. Él cree que este dato demostraba que los niños no eran fugitivos. Cuando no lo encontraron, nos sorprendió. Esa fue una de las cosas que siempre nos desconcertó. Era uno de los alumnos más inteligentes, astutos e independientes que teníamos en ese momento. Comentario de un ex profesor de David sobre el muchacho. Cuando la policía comenzó a recibir quejas de los familiares, más la evidencia de la bicicleta, recién se plantearon otra línea de investigación, una donde quizás los niños tuvieron un accidente. Como mencioné antes, un policía los vio jugando por la tarde en un parque. Este parque tiene un gran lago que para esa época del año se congela y es muy peligroso. La policía revisó este lago minuciosamente, pero no encontró evidencia de los niños. Las autoridades se plantearon otras hipótesis, pero para esa época ya habían pasado demasiados meses y encontrar evidencia sería casi imposible. Algo peculiar sobre este caso es que cuando un niño desaparece en Inglaterra, en las primeras 24 horas, el CIT, el Departamento de Investigación Criminal de Londres, es llamado para que evalúe el caso y valore en cuánto riesgo se puede encontrar el niño. En la desaparición de Patrick y David, el CIT no fue llamado hasta tres meses después de los hechos. Esto deja muy claro cómo la policía veía a este caso en un comienzo. Los años pasaron y aunque se siguió una que otra pista, este caso prácticamente se congeló. En el 2003, la policía dijo públicamente que arrestaron a un hombre de 37 años con relación en este caso. Sin embargo, posteriormente esta persona fue puesta en libertad bajo fianza. Nunca fue acusado y no se tiene información sobre cómo la policía ligó a esta persona a este caso. Diez años después de los hechos, en el 2006, la policía revisó el caso de nuevo. El investigador a cargo leyó todos los documentos, habló con las familias, vecinos y catálogó a este caso como asesinato sin cuerpo. La policía llevó a cabo una investigación forense completa en las casas de los niños. Por protocolo, siempre se investiga a los familiares cercanos, pero no se encontró algo de utilidad. Se registró el lago cercano como se había hecho en 1997. Se exploraron los campos en el borde de Chainslet Wood, al igual que los pozos de minas cercanos. No tengo ninguna duda de que sucedió algo siniestro. Existe la posibilidad de que hayan sufrido un accidente muy trágico en un lugar donde a nadie se le hubiera ocurrido mirar. También puede ser que alguien los haya asesinado. Comentario del encargado de reinvestigar el caso. Se realizaron verificaciones de registros de delincuentes sexuales que no hayan sido fichados para el momento de la desaparición que vivieran en la zona. Se interrogó y descartó a pedófilos que vivían en la ciudad. Mientras investigaban los expedientes, uno les pareció muy peculiar. Un hombre llamado Brian Phil había estado en la cárcel 4 años en la década de los 80 por obligar a dos niños de 13 y 16 años a subirse a su auto y quitarse la ropa. Los niños lograron escapar cuando se botaron del auto en movimiento. A lo largo de los años, este hombre había estado en la cárcel por delitos similares y hasta había sido multado por acariciar indecentemente a un chico de 17 años. Por años había permanecido fuera del radar policial y no era considerado un asesino de niños, ya que nunca hubo una víctima confirmada. En 1999 fue detenido por conducir ebrio y se recolectó una muestra de su saliva que fue almacenada en la base de datos de la policía. Después de un par de meses, el sistema encontró una coincidencia con el único caso sin resolver de un asesinato infantil en el condado de su rey. El 23 de abril de 1998, Roy Tutil, de 14 años, quien era llamado de forma cariñosa Tuss, salió de su escuela y comenzó su regreso a casa. Normalmente debía tomar dos líneas de autobús, pero al bajar de la primera decidió hacer autostop para ahorrar dinero ya que quería comprarse una bicicleta nueva. Ese día Roy no llegó a casa y su familia de inmediato lo reportó como desaparecido. Su cuerpo fue encontrado tres días después frente a las puertas de Cherry Court en Mickleham, su rey. Lo habían estrangulado y agredido sexualmente. A lo largo de los años la policía no logró avanzar mucho en este caso, aunque permaneció abierto y fue revisado regularmente. En 1996, gracias a los avances tecnológicos, lograron recuperar una muestra de ADN del pantalón de Roy que se mantuvo guardado en un congelador. Esta muestra fue la que coincidió con el ADN de Brian Phil. El 21 de febrero del 2001, la policía arrestó a Phil en su piso en Birmingham. Inicialmente negó a conocer a Roy Tutil o tener algo que ver con su muerte, aunque admitió su historial de delitos sexuales contra niños. Después de pasar la noche en las celdas, Phil confesó a la policía que era el responsable. Con 65 años de edad, fue condenado a cadena perpetua. Lamentablemente, los padres de Roy no vivieron para ver la justicia cumplida en el caso de su hijo. Pues bien, al momento de la desaparición de Patrick y David, Phil vivía a tan solo unas millas de distancia. Trabajaba como jardinero, realizaba trabajos ocasionales y era un bebedor habitual en los pubs de la zona. Cuando se revisó este caso en el 2006, Phil fue considerado un sospechoso potencial. Lo interrogaron y excavaron un vertedero que quedaba cerca de la casa de él para encontrar los restos de los niños. Pero no fueron encontrados. Aunque la policía estaba segura de que Phil es el responsable de este caso, no reveló nada de sus interrogatorios y no se encontró evidencia que lo ligara a este caso. Así que esta línea de investigación se vio estancada. Tiene un modus operandi específico. Y ese modus operandi se ajusta a los niños. Sabemos que estaba en el área, sabemos que trabajaba y vivía cerca y por lo tanto probablemente usó a la estación de servicio donde los niños fueron vistos con vida por última vez. Era un jardinero paisajista y por lo tanto probablemente pudo deshacerse de los cuerpos. Él tenía una camioneta, estaba en el área en ese momento, pero no había nada tangible que lo relacionara con los niños. Comentario de David Wilson, criminólogo de la Universidad de Birmingham. Para un reportaje realizado para la BBC, contactaron a Phil para que hablara sobre su relación con este caso, pero él se negó a participar. Con el pasar del tiempo, las familias de los niños y expertos que se han interesado en el caso han apuntado que algo que afectó la investigación es que no se consideró como un riesgo potencial. Si hubieran llamado al CID y realizado una investigación a fondo con tan solo el dato de la bicicleta, las cosas hubieran cambiado. Quizás hubieran llegado hasta Brian Phil, registrado su casa y si es el responsable, esta historia sería diferente. Pero lamentablemente esto no sucedió. Siempre me he preguntado si se trató como un caso de menor importancia durante tanto tiempo porque eran dos chicos de una finca municipal en una zona pobre de la ciudad, a quienes nadie más que sus familiares y amigos tenían simpatía por ellos. Me gustaría pensar que eso no es cierto y espero que sea solo mi opinión, pero siempre fue una de las cosas que tuve en el fondo de mi mente. Comentario de Mark Cowan, ex reportero. En los últimos años se ha discutido mucho la imagen de chicos de calle que se vendió de los niños. Dijeron que eran malos en la escuela, que fumaban, fueron estigmatizados a tal punto que la sociedad no le dio importancia a este caso. La imagen que se da de una persona desaparecida en las primeras 24 horas es muy importante porque esto define si lo ven como una persona en riesgo o un fugitivo. El actual encargado del caso ha defendido la investigación policial que se realizó en aquella época. Aunque ha reconocido que hubo ciertos errores como no llamar al CID al tiempo, cree que se hizo todo lo que se pudo en aquella época con los recursos humanos y tecnológicos que tenían. Actualmente este tipo de casos se resuelven en las primeras 48 horas y solo el 1% de estos casos permanece abierto por más de un año. Si hubieran sido dos niños de clase media los que hubieran desaparecido, este caso se habría tratado inicialmente de manera muy diferente. Y se trata de esa palabra que nunca se nos permite usar, clase. Se trata de un juicio de clase que se hizo y que estaba preparado para verlos como fugitivos en lugar de vulnerables. Comentario de David Wilson. En una nueva apelación de información realizada en el 20 aniversario de la desaparición, el hermano de David, Lee Otole, dijo que la familia necesitaba poder encontrarlo y ponerlo a descansar. Ha sido muy difícil a lo largo de los años, ha sido muy duro. Mamá pasaba tiempo en hospitales psiquiátricos, papá trabajaba todas las horas para mantener un techo sobre nuestras cabezas y yo sufría terribles pesadillas. He llegado a un acuerdo con el hecho de que David está muerto, pero no saber qué pasó o dónde está es tan difícil. No puedo explicar lo difícil que ha sido para nosotros y seguirá siendo difícil hasta que consigamos un cierre. Comentario de Lee. En el 2020 se encontraron dos restos humanos en el vertedero que previamente la policía había excavado en busca de los cuerpos de los niños. Se creyó que con este hallazgo, este caso se cerraría, pero no fue así. Un análisis forense y arqueológico determinó que los restos no eran compatibles con los niños. Antes de terminar, quiero mencionar que el caso de Nicola Dixon sí tuvo un cierre. Cuando recolectaron las muestras de ADN, no llegaron a todos los lugares. Un año después, un hombre fue detenido por atacar a su novia. Se le tomó su ADN, pero por un error no llegó a ser registrado en la base de datos. Este hombre fue enviado cuatro años y medio a la cárcel y por una ley no pudieron tomarle su ADN dentro de la cárcel. Esta persona fue puesta en libertad en el 2001. En el 2002 fue detenido de nuevo por atacar a un conductor de un auto en un momento de furia en una carretera. Se tomó su ADN y fue agregado a la base de datos. Este coincidió con el atacante de Nicola Dixon. Este hombre es Colin Whitehead y fue condenado a cadena perpetua por el crimen de Nicola. Por último, en un reportaje realizado por la BBC sobre Patrick y David, los encargados visitaron el barrio de los niños más o menos en el 2016. Las personas del lugar aún los recuerdan, como niños pícaros, juguetones, llenos de energía y con una alma de aventureros. El periodista intentó entrevistar a las familias de los niños, pero éstas se negaron. Dijeron que aunque intentaron todo en su época, nada bueno salió de las entrevistas. Los niños fueron descritos como más maduros y hostiles de lo que eran. Las familias han llegado a aceptar la realidad, que los niños no volverán y esperan que algún día puedan tener un funeral doble. Este caso ha aparecido en dos ocasiones en el programa Crime Watch. Se ha hecho varios llamamientos en los medios, documentales, pero nadie ha aportado nueva información. La madre de Patrick, Biggit Warren, falleció de cáncer hace 5 años, sin poder saber qué le sucedió a su hijo. Odio los misterios, porque creo que si aplicas un poco de lógica, investigas, haces las preguntas correctas y prestas la atención adecuada, se pueden resolver. Comentario de David Wilson, criminólogo, sobre este caso. Los niños oficialmente siguen constando como desaparecidos, se han realizado imágenes de edad progresiva, pero las posibilidades de que sigan con vida son muy bajas. Actualmente el caso sigue abierto y el encargado ha dicho que nunca cerrará la investigación hasta darles un cierre a las familias. Y eso fue todo sobre la misteriosa desaparición de Patrick Warren y David Spencer. Siento que la policía no le dio la importancia que se debía a este caso. El haber estigmatizado a los niños creo que afectó mucho a la investigación, no solo por la imagen que vendieron de ellos, sino que esto provocó que la gente no regresara a ver dos veces la información sobre este caso. Quizás alguien vio a los niños, pero como no le prestó mucha atención a este caso, no dio la información que sabía y con los años ya olvidó lo que vio. Personalmente siento que los niños ya no están con vida, que alguien los atacó y les hizo daño. Me da mucha tristeza este caso porque sucedió un día después de Navidad, donde se supone los niños deben estar felices, divirtiéndose, jugando con sus regalos nuevos, compartiendo con su familia. Yo quiero que este caso se resuelva aún si toma años. Me ha dolido mucho leer los testimonios de las madres y los familiares que siguen con vida porque no pueden tener un descanso. Quieren enterrar a los niños juntos y necesitan darles un cierre para esto. Y yo espero que esto algún día se logre. Díganme ustedes, ¿habían escuchado este caso? ¿Creen que los niños tuvieron un accidente o alguien les hizo daño? ¿Creen que Brian Phil es el responsable de este caso? ¿Qué opinan sobre cómo la policía llevó esta investigación? Déjenme sus opiniones aquí abajo. Como siempre yo las estaré leyendo. Muchas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica y de España que ven mis videos. Yo, en serio, jamás me voy a cansar de agradecerles por todo su apoyo constante. Ya mismo llegamos a los 900 suscriptores y eso me parece algo muy loco y me siento muy agradecida y alegre de que tanta gente disfrute del contenido que yo hago. Como saben, yo me esfuerzo mucho en investigar, leer, escribir los guiones, grabar, editar, animar y me saco tiempo de donde no tengo tiempo porque mi trabajo sí es un poco complicado para poder darles casos de calidad. Así que muchas gracias por siempre ver mis videos y dejarme sus comentarios aquí abajo. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Pueden suscribirse en este momento aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Top Psicopedia. Bye. Bye, bye, bye. Bye. Te quedé mis videos a la gente de Latinoamérica, España, Centroamérica. Y ya me equivoqué porque dije en desorden.